¿Por qué el soldado está atado al aparato explosivo? Por eso, por Sid. Es muy peludo. No, 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 ese es Scott, tonto. Ese es Sid. ¿Ese niño feliz? No es un niño feliz. Tortura a juguetes, por diversión. Tenemos que hacer algo, rápido. Lo está encendiendo, lo está encendiendo, lo encendió. ¡Al suelo! ¡Cuidado! ¡Se fue! ¡Se acabó! ¡Qué bonito! ¿Viste eso, Scott? Pude detenerlo. ¡Ja! Buzz, me hubiera gustado verte intentarlo.